La gran obra de los padres es moldear el carácter de los hijos para la eternidad. Si todos pudiesen comprender esto, como también el hecho de que estamos individualmente decidiendo nuestro propio destino y el destino de nuestros hijos para la vida eterna o la ruina eterna, ¿qué cambio se produciría? ¿Cuán diferente sería nuestra manera de ocupar el tiempo de gracia? ¿Y con cuántos dobles caracteres se llenaría nuestro mundo? No te pierdas la conferencia bíblica, forjando caracteres para la eternidad, con el predicador Gerson Pachán. Será este sábado 7 de julio, desde las 9 de la mañana en adelante, en el servicio de adoración de la iglesia de venimiento del séptimo día, Los Tres Ángeles. Estamos ubicados en el 210 East 6th Street, Irving, Texas, 75-060, en el templo Irving Church of Christ. Y para el mundo, esta conferencia será transmitida en los canales de YouTube, La Verdad Presente Channel, Iglesia de Venimiento Los Tres Ángeles y Advenimiento TV. Para más información, llama al área 214-307-5344. 214-307-5344. Unos Tres Ángeles y Advenimiento Los Tres Ángeles. Unos Tres Ángeles y Advenimiento Los Tres Ángeles.